Vamos a presentar un estudio que realizamos casi todos los años para tener un mapa fijo de cuál es el precio del cine en las distintas capitales españolas. Nuestro estudio abarca la totalidad de capitales de provincia del país junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y continuamos una tendencia en la que observamos que el precio del cine en nuestro país ya no está subiendo, al menos no está subiendo de manera importante. En este caso hemos visto como en fin de semana una entrada solo ha subido con respecto a hace dos años un 0,7%, es una cuantía bastante reducida y en paralelo hay cada vez más cines que en los últimos tiempos han ido lanzando una serie de ofertas de fidelización especialmente dirigidas para los usuarios que van habitualmente al cine de manera que a ellos les sale más barato el precio de la entrada que al cliente que va de una manera muy esporádica. Eso evidentemente al precio global de lo que paga un usuario en España por el cine le ha afectado en positivo, estamos pagando menos que hace unos años, aunque nosotros en cualquier caso entendemos que los modelos de tarjetas de fidelización y ofertas especiales deberían de crecer cada vez más, debería haber más ofertas que garanticen que un usuario tenga o bien una tarifa plana para ir al cine de manera mensual, pagando un precio único, poder ir al cine todas las veces que quiera o un precio único por acudir a una sala de cine a cambio de una tarjeta de fidelización, independientemente de que a ésta se le pueda plantear un precio anual. Ahora mismo hay en la mayoría de las ofertas especiales demasiados condicionantes para poder disfrutar de esas ventajas, como por ejemplo tener que volver al cine al menos 15 días después de haber comprado la última entrada, ir en un grupo, etcétera, que dificultan que muchos usuarios que son cinéfilos puedan acudir habitualmente a una sala de cine a un precio más reducido que el resto. En cualquier caso, bienvenidas sean las ofertas que se han lanzado en los últimos tiempos, lo que pedimos es un aumento al sector y evidentemente que no solamente la sala, sino la distribución cinematográfica en España apueste por ello y permita que las salas puedan aplicar esas reducciones de precio sin que ello les pueda repercutir en negativo a sus beneficios. El estudio este año pone de manifiesto que las ciudades de Barcelona, Guadalajara y Madrid son las tres más caras de todo el país en cuanto al precio por ir al cine en fin de semana, que es el momento de mayor afluencia de público. El precio nos lo encontramos con variaciones en España de nada menos que el 148% entre la sala más barata de todo el país y la más cara, que proyecta películas de estreno. Y otro apunte importante, el precio del cine en fin de semana. Nos encontramos un importe medio en España de 7,27 euros. Consideramos que es una media elevada, que habría que bajar. En cualquier caso, si se acude al cine en fin de semana, aprovechando las mejores ofertas de tarjetas de bifidelización, bonos especiales de determinadas salas de cine, el precio medio es 90 céntimos. Hablaríamos ya de 6,37 euros. El estudio lo hemos realizado en el mes de febrero de 2016. Si nos vamos a las diferencias en días laborables, como indicaba antes, la variación entre el cine más caro y el más barato del país es del 148%. Si hacemos esa misma comparativa en fines de semana, es del 122%. Una cuestión también interesante es cómo históricamente, hace ya mucho tiempo, los cines han tenido ofertas especiales, en la inmensa mayoría de casos. Un día del espectador, que en la mayoría de los casos ha sido el miércoles. Ofertas especiales de madrugada, a partir de las 12, 12 y media de la noche, ahí ha habido descuento. Algunas salas han planteado precios especiales en días laborables a las 4 de la tarde, porque era un momento de menor afluencia de público, en el que intentaban incentivarla con un descuento. Y a todo ello se le han lanzado ahora, se le han unido promociones especiales. Bonos y tarjetas de fidelización, que pueden ser, desde el caso, digamos, con más garantías, para que sin ningún tipo de freno, el usuario pueda acudir siempre al mismo precio al cine con descuento. Sería una tarjeta de fidelización que se paga una vez al año y que durante todo ese periodo se acude a un precio único al cine. Bien, el único usuario que saca la tarjeta o una unidad familiar, si se paga un precio algo superior por la tarjeta anual. Y luego nos encontramos con una amplia variedad de promociones, depende del cine o del grupo de cines del que estemos hablando. El que planteen, por ejemplo, que cuando se compra una entrada, al usuario se le permite en dos semanas volver al cine a un precio más bajo. Se le pueden vender packs de entradas yendo un grupo de amigos o una unidad familiar, pero ya ahí sí que estaría condicionado a un determinado momento en el tiempo en el que habría que acudir, un plazo o que sea un gran número de personas, lo que evita que una pareja o una sola persona pueda acudir con esa oferta especial. Por tanto, el sector debería valorar el ir más allá y que esto en los últimos tiempos ha sido un primer paso, independientemente de que alguna gran empresa de distribución se ha lanzado esa tarjeta de precio único a todo el año, que no se le puede llamar tarifa plana, sino tarifa única. La tarifa plana de cine en España no existe aún, se ha lanzado en algunas ciudades europeas. Nosotros creemos que sería una apuesta interesante, aunque somos conscientes del problema que puede poner el sector de la distribución cinematográfica en nuestro país, al hecho de que un usuario pueda acudir dos veces o veinte veces al mes a un cine, siempre al mismo precio. Tendría que haber un acuerdo entre salas y distribuidoras, pero nosotros consideramos que puede ser una vía atractiva para el espectador, que puede garantizar un aumento de ingresos para el sector, sobre todo en estos momentos de crisis económica y en los que la falta de poder adquisitivo unida al elevado precio de las entradas dificulta a mucha gente que pueda acudir todas las veces que le gustaría al cine a un precio razonable. Nosotros hemos visto también, obviamente en este estudio, que abarca una larga lista de cines en todo el país, cuáles son el cine en concreto que podríamos considerar más caro de todos los analizados y el cine más económico. Si nos vamos al fin de semana, que es el momento de mayor afluencia de público, del total de 142 cines que hemos analizado en todas las capitales de provincia, Ceuta y Melilla, vemos que hay un cine, el Cinesa Diagonal Mar, que está en Barcelona, donde la entrada llega a costar 10 euros en fin de semana y muy cerca está el Cinesa Heron City Diagonal, con un precio de 9,90 euros. También en Madrid, el Cinesa Pinis y Pepío llega a costar 9,90 euros, con lo cual serían los cines más caros de España, con ese pico al alza de los 10 euros del Cinesa Diagonal Mar de Barcelona. Si nos vamos a los más económicos en fin de semana, nos encontramos con el cine Los Ángeles de Santander, con un precio de 4,80 euros. La entrada, siempre hablamos de precios de películas de estreno. Hay un cine que es el Cine Estudio Dor en Valencia, donde la entrada cuesta 4,50, pero no proyecta películas que acaben de ser estrenadas, sino que ya llevan meses en cartel.